Hola, bienvenido al capítulo 17 de Quiero ser rico. Un podcast con métodos, trucos y otros consejos para ahorrar y llegar a fin de mes. Poder mejorar tu economía familiar de un día por fin conseguir la libertad financiera. Yo quiero ser rico y desde aquí te cuento mi día a día y mi camino hacia la riqueza. Te invito a que me acompañes y juntos recorramos este apasionante camino para que un día tú y yo seamos económicamente independientes. Hoy vamos a hablar de los comparadores de precios. Una de las mejores herramientas que tiene internet. Los comparadores de precios son una forma increíblemente fácil de poder gastar menos por los mismos productos o servicios. Y lo más importante, sin tener que salir de nuestra casa ni en cuestión de minutos, indicar que algunas referencias de este podcast son para servicios en España, pero son aplicables a casi todo el mundo. Bien, empecemos. ¿Qué es un comparador de precios? Un comparador de precios es una plataforma que nos permite ver diferentes precios para un mismo servicio. Los servicios similares en compañías diferentes, todo ello de forma rápida y sencilla. En algunos casos también nos permiten comparar características de diferentes productos o seleccionar filtros que necesitemos. ¿Para qué se usan y para qué puede utilizar los comparadores de precios? Los comparadores de precios a día de hoy se usan prácticamente para todo. Cualquier producto o servicio es susceptible de tener un comparador de precios. Pero en general son productos relativamente caros, arriba de los 100€, o productos en los que la oferta es tan amplia que es imposible conocer todas las ofertas del mercado. ¿Cómo se usan los comparadores de precios? En todos los comparadores debemos seleccionar el producto o servicio que queramos. Y a partir de ahí la cosa va cambiando un poco. En algunos debemos introducir un montón de datos de identificación. En otros no hace falta ninguno, pero lo habitual es como mínimo un correo electrónico o un teléfono, pudiendo ser necesario registrarnos en la web. Las ventajas de un comparador de precios son Son fáciles de usar Tenemos la información en cuestión de minutos Podemos acceder a precios e informaciones de proveedores que ni conocíamos Nos permite comparar rápidamente características y precios Normalmente incluso podemos contratar directamente desde el comparador Pero como todo también tiene inconvenientes y debemos tener una serie de precauciones con los comparadores Antes de hablar de los inconvenientes y de las precauciones que debemos tomar Vamos a ver cómo ganan dinero los comparadores de precios Yo he identificado 5 formas diferentes como ingresan los comparadores de precios Número 1. Publicidad Principalmente los comparadores más populares Con más visitas La publicidad es una de las fuentes de ingresos más adecuadas Cada visita está viendo un anuncio Y eso ya puede ser dinero para la plataforma O si los visitantes hacen clic en sus anuncios, más dinero Un tipo especial de publicidad es tener algún patrocinador Pero un patrocinador no solo va a utilizar este modelo Número 2. La afiliación La afiliación es el pago por hacer un cliente La afiliación en general es la principal fuente de ingresos de este tipo de plataformas Cada vez que alguien contrata a través de la plataforma, la plataforma ingresa Puede ser que contrate directamente a través de la plataforma o un enlace a la web del proveedor En algunos casos no es solo por hacer un cliente, sino por enviar un lead Es decir, contratos interesados en contratar Aunque al final no contraten Tercera fuente de ingresos Venta de sus propios productos En algunos comparadores realmente no son comparadores Parecen comparadores Te permiten hacer exactamente lo mismo que un comparador Pero resulta que todos los productos pertenecen a un grupo de empresas Incluso puede que represente más del 30 o del 50% del mercado Pero todas son parte de un mismo grupo Un consorcio, una alianza Y sorpresa, falta una parte del mercado Cuarta fuente de ingresos Pago por salir en el comparador o por posicionamiento Los grandes comparadores se pueden permitir el ojo de cobrar a proveedores por salir en sus comparativas En otros casos el acceso es gratuito Pero el pago de una determinada cantidad salen como destacado De otro color, en primera posición, como producto recomendado, etc. Las opciones son múltiples Quinta fuente de ingresos Ventas adicionales y recurrentes Realmente son dos cosas diferentes En ambos casos consiste en vendernos algo más Puede ser un producto extra, como cuando buscas un vuelo y te ofrecen un hotel Un coche de alquiler, un seguro Y en otros casos es usar nuestros datos para recordarnos que nuestro seguro está a punto de terminar Si lo queremos renovar con él y queremos tener el mejor precio O cualquier otro tipo de servicio Por tanto tenemos Publicidad directa Afiliación Venta de sus propios productos Pago por salir en comparadores o por posicionamiento Y ventas adicionales o recurrentes Por supuesto Que en la mayoría de las plataformas Utilizan varias de estas formas de ingresar Ahora sí Vamos a hablar de los inconvenientes de los comparadores de precio Conociendo cómo hacen dinero los comparadores Puedes hacerte una idea de algunos trucos Que a veces algunos y solo algunos Utilizan para tener unos mejores ingresos Básicamente destaco No todas las ofertas que te muestran son las que existen en el mercado Bien, porque no tienen acceso a ellas O porque intencionadamente no te las muestran Y lo segundo son las valoraciones o las recomendaciones Que a veces hacen algunos comparadores Estas valoraciones, estas recomendaciones Pueden estar manipuladas o influenciadas ¿Cuáles son las principales plataformas para comparar precios? En general depende de cada país De la liberación que hay de determinados productos y servicios Y del nivel de competencia que existe en el mercado Pero en general tenemos Comparadores de vuelos y hoteles Los comparadores de viajes, vuelos y hoteles Son de lo más popular Tienen una enorme base de datos Que sin ellos no sería imposible rastrear todas las ofertas del mercado Bueno, imposible, imposible no Antes de que ellos existieran Existían las agencias de viaje Un negocio que ya no es lo que era Comparadores de seguros Existen gran cantidad de seguros Desde seguros de coches, seguros de auto Seguros médicos, seguros de vida, personales Comparadores de productos bancarios Desde tarjetas, hipotecas, cuantas corrientes Depósitos, planes de jubilación Fondos de inversión La cantidad de comparadores y de productos es enorme Comparadores de tarifas de teléfono a internet En muchos casos es necesario realizar un buen estudio Para entender todas las tarifas de una sola operadora Si llamas a fijos, a móviles, a nacionales, mensajes, datos Y sin la ayuda de un buen asesor o un comparador eficaz Puede resultar imposible conseguir la mejor tarifa Que se adapte a nuestras necesidades Comparadores de compañías eléctricas Al menos en España es posible cambiar de compañía de gas Y electricidad que te factura cada mes Aunque no existe una competencia real Es posible conseguir excelentes precios Comparadores de otros productos Cualquier producto es susceptible de tener un comparador Unos que no terminan de funcionar Son los comparadores de la cesta de la compra Si bien es fácil encontrar los mejores precios No es práctico tener que ir a 6 establecimientos Para ahorrarte unos euros al mes Antes de terminar esta parte Quiero hacer una pequeña mención a las páginas de recomendaciones Y ver un poco las diferencias entre una página De un comparador de precios y una página de recomendaciones Existen páginas web que nos recomiendan determinados productos Las 10 mejores tarjetas de crédito del mercado Los 10 mejores seguros de coche más económicos Bueno, un montón de ejemplos Estos no se tratan realmente de comparadores Sino de opiniones Que ni tienen en cuenta ni todos los productos del mercado Ni muchas veces el autor ha analizado los productos realmente Las páginas de recomendación Es la tradicional pregunta que le hacías a un amigo Sobre qué esperador a comprar Solo que ahora No se lo preguntamos a los amigos Sino a Google Y una cosa más En este artículo hemos analizado Qué es un comparador de precios Y cómo podemos aprovechar su uso como consumidor También hemos visto cómo ganan dinero En Quiero ser rico No solo queremos estirar nuestro dinero Y odiamos gastar más de lo necesario Sino que estoy aquí para ayudarte a hacer crecer tus ingresos Los comparadores de precios Son herramientas en algunos casos muy sencillas Que generan buenos ingresos Y de forma totalmente automática También te he comentado de pasada Que son las páginas de recomendación de productos o servicios Otra excelente forma de ingresos De forma automática Si quieres saber más de estos temas Escríbeme en el formulario de contacto O en hola Arroba Quiero ser rico Punto com Y si no estás suscrito Hazlo ahora Vas a recibir Métodos y trucos Para ahorrar dinero Y poder Llegar a fin de mes Y mejorar tu economía familiar Un saludo Y hasta la semana que viene Métodos y trucos